¿Cuánto cuento tienes? Las pulgas del mar A ver, déjame ver el dibujo Eso no es un frijol No, ¿qué es? Es un chito ¿Y qué más hay en ese dibujo? Un barco, una pulga, un sol ¿Dónde está la pulga? ¿Y lo otro qué? Son dos pulgas Este es un timón Ah, un timón Y una piedra A ver, le dame cuenta La pulga del mar Había una vez Había una vez Una pulga Que fue al mar A buscar El chito dodado Y la encontró Y fin El chito dodado Y aquí puede ver el chito dodado A ver ¿Eso? Que otro Genial Las pulgas del mar Vamos a ver el chito dodado Y aquí puede ver el chito dodado